Con la colaboración de 400 participantes que tiene como meta impactar a 12.000 personas, el Ministerio de la Mujer realizará durante los días 13 y 14 de noviembre la jornada puerta a puerta, vivir sin violencia es posible, como parte de las acciones de sensibilización, educación y promoción de los servicios que ofrece la institución. Y en esta semana, especialmente lo que compete a nosotros como provincia, porque ya se ha iniciado a nivel nacional, tenemos una campaña que será dos días, 13 y 14, más adelante ustedes conocerán los totales, 13 y 14. Una campaña, casa a casa, con la cual se busca decirle a la gente que es posible vivir sin violencia. No vamos a organizar, no vamos a dejar un lugar sin visitar, sin concienzar. Es el momento de que la gente entienda que sí podemos. Con el propósito de conocer un poco más de detalle de esta jornada puerta a puerta y vivir sin violencia es posible, que estaremos implementando aquí en la provincia de Santiago los días sábado 13 y domingo 14 de noviembre. Esta jornada que tendremos aquí en Santiago hace parte de un trabajo que el Ministerio de la Mujer, encabezado por la Ministra Mayra Jiménez, está llegando a nivel nacional en el mes de noviembre, que es un mes emblemático, como todas sabemos, sino que son los esfuerzos para prevenir la violencia intrafamiliar y de género. Cada 25 de noviembre se celebra a nivel mundial, señores, no solamente en la República Dominicana. A nivel mundial se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabalzo, las causas por las cuales ellas lucharon, por la defensa de los derechos humanos, de la democracia, y el mundo conmemora esa fecha histórica con la defensa y la promoción de luchas que hoy en día las mujeres tenemos por delante, como lo es el derecho a la vida y el derecho a tener una vida libre de violencia.